A partir de esta propuesta, que bueno, empecé a trabajarla y a crear, a pensar ideas, a pensar taller por taller, qué hacer, cómo hacerlo, fue que pude al final terminar esta revista, que me parece que está re buena porque recopila todos los talleres y que es una guía de cómo poder trabajar en un aula, por ejemplo, o en otros talleres de plástica con niños. En esta oportunidad trabajamos con niños con necesidades educativas especiales y niños comunes. Y bueno, acá se puede apreciar en Aplas, la muestra va a estar abierta todos los días, de 15 a 18 horas, los galpones de Afe, 19 de abril, pasando Julio Delgado, así que bueno, esperamos que todos puedan venir a visitarla. Como hablaste, dos tipos de niños, dos clases de niños, ¿hubo el trabajo diferenciado también para ellos o la exigencia o la propuesta fue la misma? Esa es una buena pregunta, no, la propuesta fue la misma. Lo que por ahí nosotros hacemos con algún niño que tenga dificultades especiales es apoyar un poco su labor, pero todos tienen la misma propuesta y tratamos de que cada niño saque lo mejor de sí, que haga lo que está dentro de sus posibilidades. Y fomentamos no solamente esa posibilidad de hacer, de crear, sino los valores, ¿no? El compañerismo, porque por ahí yo no podía, porque no me daba el tiempo, porque estoy con muchos niños y otro compañero lo puede ayudar, ¿no? Eso de sentir empatía, de cooperar, de compartir materiales, de aprender a cuidarlos, a guardarlos, a mantener en orden el taller, en silencio, dentro de las posibilidades, porque son niños, todo un montón de aprendizajes que me parece que van de la mano junto con el aprendizaje artístico. Este año participaron aproximadamente 15 niños, no recuerdo bien la cantidad. Tratamos de exponer al menos un trabajo de cada uno de ellos. No están todos los trabajos, obviamente, hay un poquito de cada uno, porque la idea justamente era mostrar clase por clase una pequeña selección de lo que hicieron estos niños, pero son un montón de trabajos. Muchísimos más tenemos, están guardados que se los vamos a entregar junto con los que tienen acá exhibidos una vez que termine la muestra. Las edades, más o menos entre 6 y 15 años. Esas son más o menos las edades que tuvimos este año en el taller. Gracias.